Un 18 de septiembre de 1859, las familias de Loja se reunieron en asamblea al mando de Manuel Carrión Pinzano y se estableció que la provincia podría gobernarse a sí misma, estableciéndose el gobierno federal. Durante este proceso, Carrión Pinzano determinó a la religión católica como base de la población. Además, realizó una serie de reformas para toda la región, que incluyen desde una nueva división territorial de la provincia en cinco cantones, hasta la habilitación del puerto de Jambelí, la reducción de impuestos, entre otras reformas. Hablar de Manuel Carrión Pinzano es hablar de aquellos seres cuyo accionar marcaron los senderos que se nos entrega por recorrer, pues su vida y obra son el legado notable y la garantía perfecta de su inmortalidad. Nace un 6 de agosto de 1809 en la ciudad española de Sanlúcar de Barrameda. A mediados de esta época, el Ecuador atravesaba una contingente que daría paso a los primeros años de vida republicana, cuando las revoluciones y los golpes de Estado sucedían casi a diario. Fue entonces que gracias a uno de estos trastornos políticos, el 18 de septiembre de 1859 fue proclamado en Loja jefe civil y militar, debido a que había desaparecido el gobierno constitucional del general Francisco Robles, decidió que esta ciudad se hallaba en el deber de gobernarse y de regirse por sí misma, estableció en Loja un régimen federalista que duraría hasta el 17 de enero de 1861, en donde se acepta el nuevo gobierno del doctor Gabriel García Moreno. Este hecho provocó un cambio significativo en el país y de la región sur. Fue un llamado de atención a las autoridades en Quito. Loja defendió la patria de incursiones extranjeras, sin la necesidad de una autorización del gobierno central, sin armas ni amenazas políticas. Con este acontecimiento también se recuerda el día de la provincia de Loja, de ahí que el gobierno provincial tiene preparado para el 18 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, una cabalgata desde la caballería. Posteriormente, la colocación de ofrendas al pie del monumento a Manuel Carrón Pinzano, en el Parque Santo Domingo, y a las 11 horas, la sesión solemne.